Algo lo no necesito que traemos, gordolobos de la tierra Párate gordo Pío, donde inicia, por las calles andaba de pista y a veces descalzo no tenía pa' más Barrio pobre y la esperanza, donde vivía y en su infancia Pero el mundo gira y tenía que cambiar Párate gordo Una patrulla en la carretera, deportivo en la velocidad Y ese señor es un venta de carrera, porque la cara aquí no dirá A sus manos después de la verdad, cuestionar y un peso en pelear Es que es delito andar burlando a ellos, es que es delito bailando a ellos Porque andas tan solo en la madrugada Y nunca andas solo, ellos me acompañan Tantos tatuajes Pero sabía que mis rayas tenían que contar Pedro Andra, Pedro Andra Tantos tatuajes Tantos tatuajes Vente a escuela, me llevo a Valenzuela, y te pongo el rey fe. Vente a Javier Torres, me pregunto en el último rey. Y me gustó para que vayan y digan cuál es de mi vida, como también Martín.